¿Qué es la escasez de agua? Contrario a lo que se podría pensar, las zonas semiáridas están llenas de vida. Su vegetación resiste el calor y el frío extremos, así como la escasez de agua. Algunas de las especies que crecen ahí y generan ingresos económicos para las personas habitantes son candelilla, maguey, yuca, orégano, lechuguilla, mezquite, gobernadora, damiana, sotol y pitayas. De esta manera, igual que los bosques y selvas, las zonas semiáridas son ecosistemas que también tienen un potencial productivo. Sus recursos forestales pueden ser transformados en cera orgánica, bebidas destiladas, fibras, medicinas, alimentos, carbón, papel, entre muchos otros productos. Esto representa una oportunidad para hacer negocios rurales con un aprovechamiento sin daño a los ecosistemas, que incentive a la gente a quedarse en sus tierras. En México, las zonas áridas y semiáridas abarcan el 40.5% de las 138.7 millones de hectáreas forestales que tiene el país, y se estima que el 22% de la población total de México habita en estos ecosistemas. Para mejorar sus condiciones de vida e impulsar actividades económicas basadas en los productos que aportan estas áreas forestales, se creó el Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales de Zonas Semiáridas, PRODESA, Inició operaciones en el año 2015 y fue llevado a cabo por la Comisión Nacional Forestal, con financiamiento del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Fondo Fiduciario Español para la Seguridad Alimentaria. El proyecto duró siete años y se implementó en diversos municipios de 10 estados del norte del país, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí e Hidalgo, así como tres estados de la región mixteca, Guerrero, Oaxaca y Puebla. Consistió en diversos tipos de apoyos dirigidos a la población indígena y rural que posee terrenos en dichas regiones, para alcanzar tres objetivos principales. Uno, desarrollo de capacidades humanas y sociales, en temas como organización, instrumentación, transformación, comercialización, conservación, restauración y manejo forestal. Dos, producción sustentable. A través de instrumentos de gestión local, la incorporación de superficie forestal al manejo forestal sustentable, aplicación de buenas prácticas de manejo, la adopción de tecnologías regionales, así como la restauración ecológica. Tres, acceso a mercados y negocios rurales, mediante la constitución de empresas sociales forestales, su fortalecimiento y acceso a mercados tanto locales, regionales y nacionales. Con Prodesa se logró la incorporación de más de un millón de hectáreas de zonas semiáridas al manejo forestal sustentable. Entre las cuales se realizan prácticas de conservación y restauración forestal. La formación de 215 extensionistas forestales y la capacitación de más de 6.000 personas, de las cuales 57% son mujeres. La creación de 46 empresas forestales sociales y el fortalecimiento de 206 microempresas con inversión para el comercio y la industria. Algunos ejidos o comunidades que con apoyos de Prodesa hoy en día destacan por su organización e inclusión social, acceso a mercados, adopción de buenas prácticas, entre otras capacidades, son Ejido Revolución. Se caracteriza por la participación activa de mujeres y jóvenes en las actividades económicas del ejido, tanto para la producción de carbón de mezquita en hornos metálicos, como para la elaboración de artesanías con maderas muertas de la región. Diseñaron un programa de capacitación continua para mejorar sus capacidades técnicas, y la vinculación con mercados regionales. Ejido Malanoche y Arracadas. El principal sustento de las familias que habitan en el ejido proviene del aprovechamiento de cera de candelilla, manejo de vida silvestre y de la recolección, selección y comercialización del orégano. En esta última actividad, las mujeres juegan un papel principal por su participación activa en todo el proceso. Comunidad Santiago Cacaloxtepec La población de esta comunidad de la Mixteca Oaxaqueña se ha dedicado a la elaboración de sombreros de palma y a realizar obras de conservación de suelos. Con la autorización para el aprovechamiento de la palma, se conformó un grupo de mujeres para ampliar la oferta de productos, además de los sombreros.